La historia nos ha presentado muchos asesinos seriales, algunos conocidos por sus atrocidades, otros por la cantidad de víctimas que tuvieron y otros incluso han sido sobrevalorados. Sin embargo, relacionar asesino serial con mujeres parece que siempre las definiera como víctima y no como depredadores, pero eso está totalmente equivocado. La historia nos ha presentado algunas de las mujeres más sádicas que han existido, redefiniendo lo que la palabra asesino serial puede ser. La errónea idea de que el sexo femenino es el sexo débil nos hace permanecer incrédulos ante la situación de que una mujer pueda ser capaz de tan atroces actos de violencia, sangre y dolor. No todas las asesinas son de épocas tan antiguas, algunas cometieron atrocidades en épocas más actuales, desechando la idea de que son tiempos más civilizados. Estas mujeres para nada lo eran. Algunas, incluso, cometieron atrocidades contra niños pequeños, recién nacidos, bebés, dándonos un ejemplo de lo enfermas que podían llegar a estar las mentes de estas bestias sádicas. Sin embargo, ninguna de estas se compara a la atroz Ercebet Vatori. Esta sádica mujer no solo tiene el récord de ser la mujer que más víctimas tiene en su lista de muertes, sino que también supera por mucho a otros asesinos seriales de la talla de Dahmer o de John Wayne Gacy. Batori tenía una peculiaridad, que fue la razón de que muchos la tacharan de vampira o incluso de demonio. Y es que esta sangrienta asesina estaba segura que al bañarse en la sangre de mujeres jóvenes y virginales, podría llegar a la tan preciada juventud eterna. Al principio, y haciendo uso de su alto estatus, enviaba a sus sirvientes a conseguirle mujeres jóvenes para poder realizar sus baños de sangre, pero con el tiempo se fue quedando sola, y ella misma realizaba los asesinatos. La historia fue testigo de las piscinas enormes de sangre que esta mujer procuraba en su haber, para tener siempre disponible sus famosos baños termales de sangre humana. Su lista de muerte es incalculable, pero los estudiosos en el tema creen que llegó a asesinar a más de 600 personas, y esto es solo una cifra que intenta darle forma a las atrocidades de Hercebet Batori, la peor mujer asesina de la historia. Soy Carmelo, esto fue Cthulhu TV.